El pasado 9 de octubre, el sobrino de Buddy Balastro, Robert Fauno, celebró su boda junto a sus familiares y amigos. Robert es conocido por ser el hijo de Grace y Joe Fauno, quienes hacen parte del programa K-Boss. El joven conoció a su esposa Clyrie a finales del verano de 2016. Ambos entraron en la facultad de Derecho de Sitting Hall con la intención de convertirse en abogados. Pocos sabían que tres años después saldrían de la universidad con mucho más que un título en Derecho. Lo que comenzó como una amistad increíble rápidamente se convirtió en un romance hasta que en el 2020 Robert le pidió matrimonio a Clyrie en una azotea de la ciudad de Jersey y finalmente el 9 de octubre de 2021 se celebró la boda. Como se pueden observar en las imágenes, toda la familia Balastro hizo parte de este gran evento, donde hubo bailes, risas y mucho pastel. Como era de esperarse, la pastelería Carlos Bakery fue la encargada de realizar el pastel de boda de Robert Fauno.